En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Muy buenas tardes amigos y amigas, estamos ya en Escenario, como siempre, con nuestro invitado. En esta ocasión tenemos dos grandes amigos para conversar, dialogar en esta ocasión. Bueno, sería la segunda ocasión que estamos con nuestros invitados para seguir dialogando de una bonita vivencia e historia de nuestra gente, de nuestra tierra hermosa como es la provincia de Loja y especialmente del Cantón Espíndola, donde también nos estamos refiriendo a este programa. Y por ende vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya también está acá listo para dialogar con nuestros invitados. Mi estimado Ramiro, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás Leonardo? Un gusto saludarte a ti y también a nuestros amigos que ya nos están viendo a través de este canal virtual, La Voz del Sur y su programa Escenario, rostros que dejan rastros. Ya lo habías mencionado, Leonardo, este sería como el segundo capítulo de esta experiencia de la historia que nos ya empezó a contar en el programa anterior, en uno de los programas anteriores, nuestro invitado, líder bello Padilla Torres, que hoy lo tenemos nuevamente en esta ocasión, para conversar, para seguir hablando, para seguir conociendo de esta riqueza histórica, especialmente de su papá, que tiene una historia importantísima en nuestra provincia de Loja. Y también hoy nos acompaña Arcesio Torres, un gran historiador, un gran amigo, un gran ser humano, también que se ha dedicado pues a investigar sobre todo lo que tiene que ver con Espíndola, con todos sus alrededores. Y pues aquí estamos Arcesio, mucho gusto, bienvenido también tú para conversar y conocer de cerca lo que nos tiene que contar en esta ocasión nuestro invitado líder. Así que bienvenidos líder, bienvenido Arcesio. Gracias Ramiro, un saludo para ti Leonardo y para ti líder, a quienes nos ven por estos medios también. Un gran y cordial saludo para todos ustedes. Líder, bienvenido a este programa, a este segundo programa, a esta segunda participación tuya en este programa de escenario, en este medio de comunicación. Muchas gracias, licenciado Leonardo, licenciado Ramiro, muchas gracias Arcesio. Muy a gusto de encontrarme aquí en el canal virtual nuevamente y presto a entregar algún hecho que pueda constituir la historia de nuestro cantón Espíndola, Calvas y la provincia de Loja. Líder, líder, hace algunos años tú escribiste un libro sobre la vida y muerte también de tu papá, señor Cristóbal Padilla Cox, peregrinaje humanitario que aún perdura. Cuéntanos acerca de este libro. Bueno, muchas gracias Arcesio. Así fue en verdad haciendo un gran esfuerzo yo, que no he sido un escritor, sino un aficionado a las letras, y por pedido de mi madre Yolanda, yo me dediqué a esta inmensa tarea. Primero recopilar la historia, recopilar testimonios, llegar a los lugares históricos que todavía existen y encontrar testigos verdaderos del paso del señor Cristóbal Padilla Cox por estas tierras hermosas. Y así fue. Luego de tres años de recopilar hechos, ya me senté entonces a la tarea muy difícil de traducirlo a un papel, de redactar esta historia. Y esto me llevó también un tiempo de aproximadamente nueve meses. Y al final, luego de revisarlo con mis hermanos, de cotejar los datos, dijimos, bueno, esto está hecho. No hay cómo postergar más. Y en verdad, y fue así entonces que surgió este textito que lo tengo en mis manos, voluminoso, desde luego, ¿no? Y también ilustrado con fotos de los hechos que se van a perpetuar en la historia. Eso ha sido el sesión. Una idea de mi madre, ella me pidió, dijo, líder, tu padre, todo un hombre extraordinario. Escribe algo sobre él. Hay muchas cosas que se pueden perder en el tiempo. Y así fue. Y entonces el librito, que tú ya lo mencionaste, su nombre, lo hemos entregado prácticamente en donación. Nosotros hemos vendido. Y tiene una gran aceptación. Hoy también está en las redes, está en el internet para que el que desee pueda leerlo y pueda bajar. Yo veo que esto es muy bonito, muy interesante. Y ya nos acaba de contar nuestro invitado líder de que está en las redes, porque hay mucha gente, Arcesio, Leonardo, hay mucha gente que está en otras partes, especialmente gente de Loja, ¿no? Y que algunos quizá conocieron lo que es la vida de nuestro amigo Cristóbal, pues que está en la gloria del Señor. Y quizá algunos escucharon nada más, pero con este libro podrán acercarse un poco a esta memoria, a esta historia de lo que es la vida de Cristóbal Padilla. Entonces me parece importante, ¿no?, Arcesio, que también esté en las redes y que la gente pueda motivarse a conocer, a leer sobre toda esta historia. Sí, es una historia muy bonita. Lidia ya contó la vez pasada cómo fue la vida y también la muerte, incluso, del señor Cristóbal Padilla. Te cuento algo. Cuando falleció el señor Cristóbal Padilla, yo tenía como siete años y vivía donde mis abuelitos. Cuando había muerto, la gente de aquí supo que había muerto. Cerró todas las tiendas, no había dónde comprar nada. Todo era cerrado, todo estaba de luto, todos lloraban. La gente lo apreciaba, lo quería muchísimo al señor Cristóbal Padilla por su don de gente y por todo lo que hizo y lo que ha hecho en su vida. Líder, para mí, un reconocimiento especial para ti por este libro que escribiste. Son historias, son narraciones, son... Es la verdad sobre la vida y la muerte de tu papá. No sé si tal vez esto también a ti te trae estos recuerdos y tú también practicas esto de hacer los caminos, de lanzarte a las aventuras, de tratar de continuar con ese legado que dejó tu papá, de aperturar los senderos, de aperturar los caminos. Porque tú eres una persona que siempre has estado a mi lado, hemos estado iguales para aperturar o para seguir conservando estos caminos ancestrales, como es el camino de Sanambay, Jimbura, que es un camino ancestral y que ahora ya lo tenemos limpio. Gracias a ti también por tu colaboración, líder. Bueno, sí, Arcesio, en verdad, cuando tú mencionas el camino ancestral a Malusa, Jimbura, yo tengo un recuerdo imborrable de mi mente, ¿no? Porque cuando nos indicaron que mi papá Cristóbal estaba herido, yo tomé la delantera de todas las personas que iban a Jimbura y recorrí este sendero, yo lo conocía de memoria, y llegué por este hermoso camino y cuando llegué a Jimbura me encontré ya de que mi papi no estaba herido, sino que él había fallecido. Y luego retornamos por el mismo camino, una cosa que nunca he podido olvidar. En Sanambay recuerdo que ya se alumbraba la gente con Petromax, Mechero, Linternas, en fin. Entonces yo te narraba aquí cuando recorriamos el camino el primer sábado de junio de que tengo esa idea y que nunca lo he olvidado. Y volví a este camino a los 53 años, prácticamente, ¿no? Y como tú ves, Arcesio, se hizo una campanita y recogimos unos fondos y hoy el camino está habilitado totalmente, lo que nos queda del camino, que son aproximadamente unos 6 kilómetros. Tenemos por ahí también, Arcesio, otro reto, pero en su momento lo haremos, ¿no? Tú sabes cuál es ese reto, Arcesio, de otro sendero hermoso también, ¿no? Mi señor Oliver, y este camino del que nos está comentando, ¿qué importante es ahora? ¿Qué conexiones hace? ¿Cuánto se beneficia la gente con este trabajo, este ideal, esta idea de entonces de Cristóbal y también con la intervención suya? Bueno, se benefician todas las personas que tienen su terrenito a la vera del camino, ¿verdad? Todos ellos. No son muchos de ellos. Pero ¿cuál es lo valioso de esto? ¿Cuál es lo importante? Es la historia del camino. Este camino tiene aproximadamente unos 180 años y se mantiene el mismo trazado. Cuando yo fui con Arcesio y MacArthur, Guarniz, Soltaneda, yo me sorprendí de que el camino es el mismo camino que yo recorría de niño. Lo que pasa es que estaba lleno de maleza. Por ahí transitaron miles de asémicas llevando y trayendo productos. Miles de arrieros. Muchos iban a Yabaca, al Perú, y venían a Manusa y pasaban a Cariamanga. Muchos por este camino pasaron a Loja. Usted no lo crea. Entonces, es la historia de este camino ancestral la que nos permite. Y el servicio también ahora, claro. Yo me encontré con personas que me agradecían por el trabajo que estábamos haciendo. Era un camino que tenía solo el paso para un ser humano. Hoy, este camino ancestral tiene cinco, unas partes, seis metros de ancho. Y hemos limpiado con Arcesio y con MacArthur, que les cuento. Entonces, es la historia más que todo. La historia, mire, por ahí se llevó todo el material para construir el camino huerta de Amaluz, de Jimura, al Valle San Andrés. Los productos que apoyaban y llegaban, la calamina, en fin. Esto es toda una historia. Esto es una cosa. Estos caminos, inicialmente, se los hicieron a base de pura fuerza de la unidad de la gente, quizá con pocas herramientas o herramientas rústicas. Me imagino que así se trabajaron en estos primeros tiempos para aperturar estos caminos. Totalmente, de acuerdo. Así fue. En ese entonces, a fuerza de su pulso, se hacían estos caminos. En carreteras se hicieron así. Ya hablaremos algún día de la otra carretera que todavía está ahí. Y Archecho la conoce muy bien. Sí, hay muchos recuerdos, muchas historias, muchas anécdotas incluso. Hay la vía de Lucero a Malusa, que se aperturó por intervención del señor Cristóbal Padilla, que en ese tiempo el expresidente Velasco Ibarra donó 50.000 sucres para terminar la construcción de esta vía, desde Lucero o del río Pindo hasta Malusa. Pero el señor Cristóbal Padilla reunió a la gente y dijo, bueno, la carretera, la vía, la hacemos a pulso de hombre, a fuerza de hombre. A mano la abrimos, la aperturamos. Y con esos 50.000 sucres se compró una planta hidroeléctrica, que fue la que alumbró primeramente aquí a la ciudad de Malusa. Todavía hay partes donde se puede observar esta vía. En partes la gente la cerró, la cercó, pero quedan ahí las huellas de esa vía. Y posiblemente se pueda dar apertura para que la gente pueda conocer la historia, sobre todo. Como digo, es parte cultural de nuestro pueblo. Esas vías, esos caminos ancestrales que aún podemos ver, que aún podemos caminar por estos senderos. Arcesio, no sé si nos puedas contar o tú tengas conocimiento. ¿Qué pasó con la planta de energía que tú nos comentas hace nada más que unos segundos? ¿Hay algo todavía como para poder recopilar algo de, no sé, algo de la maquinaria, de lo que generaba la luz? ¿Cómo funcionaba esto? Esta maquinaria, si la máquina o si la planta era hidroeléctrica, funcionaba a base de caída de agua que hacía mover la turbina. Y este le daba la vuelta al dínamo, que es el que produce la energía eléctrica. Si no había agua, se apagaba la luz. O si mermaba el caudal de agua, igual, mermaba la luz o se apagaba. Ahora solo queda la turbina, una parte de tubería nomás. El dínamo ya se desmantelaron, lo llevaron. Pero la turbina queda, esperemos que pronto alguien se interese y se pueda ubicar en algún lugar de esta parroquia, del centro de la ciudad, por lo menos. A esta parte que queda de esta planta hidroeléctrica, que como digo, que gracias al señor Cristóbal Padilla fue quien se inspiró, quien tuvo la idea de traer esa planta hidroeléctrica. ¿No se ha todo líder? Bueno, sí, lo que pregunta Leonardo, que importante. Mira, esta es una de las cosas, disculpen el término, una de las locuras de mi Ecuador. Desmantelamos esta planta que le costó a los ciudadanos llevarla sangre y dolor. Este momento estuviéramos con una joya turística. Igual pasó con la planta Leonardo y Ramiro y Arcesio, que funcionaba en la ciudad de Cariamanga, en Santa Rosa. Igual la desmantelaron cuando llegó el interconectado. Qué triste, ¿no? Era uno de los lugares más bellos de nuestra niñez, que era descender a la planta hidroeléctrica. ¿Verdad, Arcesio? Yo pasaba horas enteras ahí observando y escuchando el ruido, imaginando cómo esto produce luz. Una belleza de nuestro pueblo, pero que nadie tuvo el acierto de defender. Claro, eso iba a preguntar justamente, o sea, ¿qué pasó con la gente? Porque debió haberse levantado para defender esta reliquia que es propia de ese lugar. Claro, Ramiro, eso es lo que yo me pregunto. Nosotros éramos niños, hablamos del año 70. Yo ya ni vivía de allí. Cuando yo llegué al año 73, corría la planta hidroeléctrica. Era mi afán. Me dijeron esto, se desmanteló. Alguien me dijo, pero ¿qué pasó? Entonces, nadie levantó la voz de nuestros ciudadanos, del municipio. Triste capítulo este, pero es una historia también. Sí, como digo, solo queda la turbina, parte de la tubería que se encontró ahí. Eso se trasladó también, ya se pintó un poco, está conservada, pero está guardada. Esperemos que pronto se pueda colocar o ubicar en una parte visible donde la gente pueda ir a ver, a observar cómo era el mecanismo para dar luz a nuestro pueblo. Pero quizá unos pocos foco, no había cómo enchuflar una plancha eléctrica porque se apagaba. Entonces, pero algo alumbraba. Era la... Alumbraba en las noches oscuras. Y en qué sitio, Arcesio, don Líder, estaba ubicada la planta en lo que se refiere a Buesa Malusa, ¿no? Estaba ubicada en la parte baja de nuestra ciudad, hace tiempo un pueblito. Y tomábamos el agua del río Corupe. Allá. Pasaba por el estatal... Sí, estaba... Estaba... Se encontraba ubicada en el barrio La Playa. El agua se la tomaba donde ahora es la unidad de medicina o la unidad de donde... Unidad médica. Unidad médica del municipio de Espíndola. Y más arriba hay un puente del puente que ahora es del señor de Limpias. Desde ahí se tomaba... Quedan un poco de huellas ahí donde se tomaba el agua del canal que conducía por... Y pasaba por el destacamento militar. Pasaba por debajo. Era tapado ahí. Y pasaba hasta un tanque de reservorio para de ahí con la tubería bajar a presión el agua para que... Como digo, dé vueltas la turbina y le dé vueltas al dínamo para que produzca la energía eléctrica. Así es. Mira, Ramiro, Leonardo. Arcesio, aquí en el librito hay un capítulo dedicado exclusivamente a esta planta y otra vez. En el momento en que ustedes lo lean se van a dar cuenta cómo estas personas lograron llevar un dínamo que pesaba toneladas a hombros. Y a muchas de estas piezas, según nos contaba, podían ser desarmadas, pero ellos desconocían. Si me entienden, desconocían que podían ser desmontadas y la llevaron casi todo completo. Una maravilla, ¿verdad? Pero bueno, quien la instaló fue un alemán, Federico Kiederleck, se llamaba. Él era, como digo, alemán, él fue el que la instaló y les enseñó a dos personas a manejar un poco la electricidad. Y ellos fueron los que después le daban mantenimiento, todo eso, a esta planta. A mí en verdad fue que el señor Livio Rojas fue el que trabajó. Él prácticamente hizo el tanque de agua, el reservorio pequeño, da menos así, ¿no? Y que lo hacían poner piedras y sacar, porque no coincidía con el diseño. Este trabajo lo hacía un ruso, lo dirigió un ruso. ¿Qué había sido el problema? No se hacía entender por el idioma, ¿verdad? Era un ruso. Entonces, Don Livio Rojas armaba el tanque y lo hacía desarmar al tanque, que estaba mal. ¿Qué había sido, amigos? Que era un diseño tan perfecto que el agua entraba con arena, con ripio, con grava. Y con este diseño salía, por otro desfogue, todo este material. Así que no entraba ninguna arenita, no entraba al dínamo. Qué hermoso esto. Cuando me narró Livio Rojas, que es pariente político de nosotros, me narraba estas cosas. Cómo hacían al milímetro vigilando el señor, el ingeniero ruso. Y el ingeniero alemán se dedicó, en cambio, al montaje propiamente ya de la máquina aire-eléctrica. Sí, precisamente el camino Jimbura-Zungo fue la idea, fue la iniciativa de Don Cristóbal Padilla Cox. Y se reunió con algunos personajes, algunas personas. Hicieron las incursiones en la selva, con páramo, con viento, con lluvia, se perdieron, pasaron al Perú, los tomaron presos. Pero al final llegaron a su destino, que era Zumba. Y para después empezar ya el trazado, la apertura igual del sendero este. Que ahora, por lo que veo, no se le da mucha importancia, no se lo conserva. No se trata de conservar a este espacio que quedan, espacios que quedan. Porque la vía prácticamente lo fue cortando también. Pero hay espacios, hay tramos donde se puede observar lo que hicieron, el trabajo que hicieron, el trabajo que aperturaron. Incluso hay la parte donde falleció el señor Cristóbal Padilla, donde queda ahí todavía la roca, los huecos donde estuvo la dinamita. Entonces, esto sería líder y el llamado para todas las personas quienes habitamos en el cantón Espíndola y en el cantón Chinchipe, para conservar esto, para que no se pierda. Mi idea siempre ha sido, he tenido una idea de que en algún momento se haga una película sobre el señor Cristóbal Padilla o sobre esta apertura de este camino, de este sendero de Jimbur a Zumba. Líder, ¿qué nos puedes decir tú sobre este camino que aún perdura en el tiempo? Sí, esto es otra historia, vibrante mismo como las anteriores, quizá más. Porque aquí los hombres, el señor Padilla y los hombres audaces se lanzaron a un territorio desconocido. Se lanzaron al Páramo, al Pajonal, a los Nédanos, con el fin de trazar un camino y construirlo para llegar hacia una tierra prometida. En ese entonces el Valle Selvático, Santa María de Jesús, como lo llamaba. En verdad, hay unas partes donde la carretera borró totalmente el camino, pero hay otras donde... Yo, mientras viví en San Andrés, como vocal de la Junta Parroquial, yo limpié tres tramos del camino. Entonces, los tengo... Están mantenidos, si puedo decir. Pero el tramo grande, ese no he podido, que es desde Calderón hasta la Ventanilla. Un tramo de aproximadamente dos kilómetros y medio, pero que está igual intacto, solo lleno de maleza. Entonces, esperemos acceso, como tú dices, en verdad, a esta historia de algo y, sobre todo, ponerlo al servicio de los turistas y a las personas para que vean cómo se logró hacer un camino en esas condiciones tan difíciles. Porque, tal vez, imagínate que ellos usaban dinamita. Era rocoso. Justamente una dinamita deseó la vida a mi padre. Entonces, no era cualquier cosa, ¿no? Por este camino fue el reverendo padre Andrés Gómez a fundar San Andrés, conjuntamente con el señor Parilla y otra delegación de cariamanguenses, y más de 120 personas de Jibura. Y ahí fundaron el pueblito San Andrés. Es toda una historia. Esto fue el 16 de diciembre de 1966. Dos años antes de que fallezca el mentalizador de todo este estado. Bueno, qué importantísimo. Líder, quizás también hay, en memoria de tu padre, hay un pueblito que se llama Padilla, entre San Andrés y la diversión. Es en honor a tu padre también que lleva este nombre. Y también hay una laguna que lleva el apellido de tu abuelita, la mamá del señor Cristóbal Padilla, la Laguna Cox. Cuéntanos sobre esto. Bueno, buenas noches, en verdad existe el barrio Padilla. Este es en la parruquia San Andrés, Cantón Chinchipe. Así lo denominaron los ciudadanos de ahí, un homenaje a mi padre. Qué lindo, yo me siento muy orgulloso cuando estoy por ahí o cuando escucho el nombre del barrio Padilla. Claro que es un barrio, algo muy pequeño, pero parece que lo dignifica más a mi padre. Él era un hombre humilde. Él está contento, observando desde la distancia cómo le va a dar un recuerdo. Y también la hermosa Laguna Cox, que tú la mencionas, del abuelo materno, de mi padre. Entonces, esta Laguna Cox es hermosa. Durante muchos años yo tuve el sueño de llegar allá. No podía. Luego de tres intentos, de tres incursiones, por fin, un 14 de diciembre del año 2019, pude llegar a conocer esta hermosa Laguna con tres jóvenes aventureros de la parroquia San Andrés. Qué hermoso. No me vine de San Andrés sin conocer y dejar un camino externo para que otros lleguen a esta zona. Yo estoy seguro de que en los tiempos modernos, esta Laguna nadie la visita. Pero sí la conoció el señor Padilla, según los relatos de mi madre. Y también la conocieron algunas personas que mantenían ganado, que pastoreaban ganado en esta zona. Pero en los tiempos modernos no había ido nadie, absolutamente nadie. Sí, líder. Precisamente, como digo, es en honor a tus abuelitas, a tu abuelita, el nombre de la Laguna. Y esperemos que pronto podamos ir ya con filmadoras, con cámaras fotográficas para hacer un reportaje sobre esta Laguna. Que yo no la conozco todavía, y tengo ese deseo de ir. Espero pronto poder ir a este lugar para hacer un reportaje sobre esta Laguna. Y también, como digo, del sendero de don Cristóbal Padilla. Un legado que nos dejó el señor Cristóbal. Y una cultura que tenemos que conservarla, sobre todo nosotros. Es parte de nuestra cultura, parte de nuestras vivencias, parte de nuestras raíces que se quedaron ahí. Y algunos de quienes acompañaron, quizá ya no, parece que ya no hay ninguno que esté vivo. Pero las anécdotas que contaban ellos eran de, incluso de llorar, de pena, de tristeza, de llanto, de humillación. Porque fueron, como digo, tomados presos en el vecino país. Bueno, mire, Sergio, termino la Laguna Cox. Bueno, la Laguna Cox la denominó así realmente el ejército ecuatoriano. Porque mi padre fue un guía para ellos en esta zona. Entonces el ejército ecuatoriano la bautizó como Cox. Qué bonito. Porque esta Laguna aparece en las cartas topográficas que edita el Instituto Federal de Comunitario desde el año 1961. Entonces el ejército le denominó Cox a la Laguna. Don Cristóbal Padilla fue muy querido por parte del ejército, ¿no? Sí. Mire lo que es la vida, ¿no? Primeramente en Cariamanga el ejército lo persiguió bastante a él, ¿no? Lo persiguió a mi padre porque no tenía los documentos en regla. ¿Sí? Y luego, mire, él pasó el año de servicio militar. Y se encontró luego en la Malusa y él era guía, permanente guía de él. Los acompañaba en los recorridos, a visitar los hitos, ¿no? A verificar cómo están los hitos. Y mira, hay relatos muy, muy buenos todavía de, sobre todo de clases del ejército que viven y que narraban cómo los acompañaba. Al final, pues, vea usted, mi padre fue muy querido por el ejército. Cuando mi padre murió, nos cuentan que en el batallón en septiembre se llamaba Batallón de Faintería 35. Ahora es 2020. Hicieron un minuto de silencio, un homenaje. Hicieron llevarlo al cadáver de ahí para hacer un homenaje, claro. No lo permitió el municipio. Porque hay gobernado en el municipio de Calvas. Era concejal cuando murió mi papá. Concejal en funciones electo, democráticamente. Miren usted, cómo son las cosas. Muchas cosas de la historia que aquí estamos reviviendo. Sí, líderes, recordemos también que hasta 1970, Amalusa pertenecía, Amalusa, Jimbura, Bellavista y Santa Teresita pertenecía al cantón Calvas. Por eso es que don Cristóbal Padilla vivía en Amalusa, pero era concejal del cantón Calvas porque no existía el cantón Espíndola. Es una aclaración no más. Así es, así es. Sí, mira, bueno, mi madre siempre se refiere a él con nostalgia. Y también con orgullo. Con nostalgia por haberlo perdido tan joven. Mi madre quedó joven, yo no me joven. Y de orgullo porque ella lo vio a este hombre servir al pueblo, servir a los ciudadanos, con sus conocimientos, sobre todo médicos. Señor Padilla lo iban a ver una de la mañana, se iba a tres de la mañana, se iba a curar a las personas. Y mi madre también lo apoyaba en todo. La vez pasada he cortado. Cuando hacían estos trabajos del camino a San Andrés, tenían que amasar uno, dos, tres quintales de pan. Y mi madre era la que dirigía todos estos trabajos. Y es entonces en hornos de leña. Diferente, diferente. Entonces mi madre, ella lo que más gustos tiene a mí, a veces yo la noto, es que es de que por lo menos sus hijos hemos tratado de tener esa idea de Cristóbal Padilla. De que nosotros nos hemos mantenido dentro de un camino de honestidad. Esa es, parece, su mejor recuerdo de su esposo, Cristóbal Padilla. Como le digo, lo perdió tan joven. Ellos apenas estuvieron casados 15 años. En difíciles condiciones de vivía. Nosotros éramos unas personas que éramos pobres también, así en términos hablando, no castizos. Mi padre todo lo entregaba al camino. Mi padre ganaba algún centavo. Amos, herramientas, comida, en fin. Y entonces, pero mi madre es feliz ahora. Una mitad de vida es feliz. Hace cinco años exhumamos su cadáver en Cariamanga y lo pusimos en un nicho. Yo creo que fue la última vez que la vi llorar. Frente a los restos de su esposo. Y en este día fue algo, solo me tomo dos segundos, que cuando exhumamos el cadáver de mi padre, algo cayó de metal. Bueno, cayó algo de metal en los restos de la caja. Y mi madre reconoció inmediatamente lo que había sido. Había sido una navaja que le regalaron a mi padre. Y que alguien, no sabe quién, le puso en el saco cúnel. Lo enterró con él. Ahora la tenemos a esta navaja. Mi padre la quería esta navaja. Él andaba a todos lados con esta navaja y le regaló a un compadre del Perú. El señor Samuel Torres Volare. Linda esa historia, ¿no? Bueno, y aparte, digo, del trabajo, de ser un hombre trabajador, entregado a esto, a la exploración. ¿Recuerda usted, tal vez, líder, si su papá tuvo alguna otra afición, un pasatiempo, por ejemplo, algún arte, música, alguna cosa de estas? Bueno, mi padre era un hombre así por la lectura. Yo lo que recuerdo, ¿no? Leía. Cuando ya llegaba del trabajo, mi padre leía. Había entonces un libro pequeño llamado Selecciones. Él también tenía un libro de medicina a su lado. Muchos libros todavía los tenemos nosotros. Éramos aficionados a la lectura. Y a escribir poemas. Nosotros tenemos un poema sin éditos, unos 30 poemas sin éditos de él, que los realizó con su firma. Lindos poemas. Unos en Cariamanga, otros en Lamanusa y uno en Zumba. Miren, esas bellas. Y la afición de mi padre mayor era también la fotografía. Eso dice mi madre. Que ese tiempo, las camaritas muy sencillas, blanco y negro, logró tomar lindos testimonios. Que todavía los tenemos aquí. Eso es lo que yo le digo que tenía. Y la otra, el hobby de la aventura. Es una aventura. Irse lejos. Ya lo dijo Arcesio de la primera expedición. Se fue, este hombre, con un grupo de Jim Mureno, se llama Lucenses. Se adentró en la selva solo con una brújula. ¿Ve? Vamos. Y se fue. Bueno, él vestía pantalón corto. Ya. Y pues no había botas, siete vidas, ¿no? De muchos tramos a descalzo. A piel limpia. Descalzo. Sí, a piel limpia. Arcesio conoce bien esto. Estas palas. Sí. Sí, líder. Y también él fue el mentalizador de la construcción de un horno para sacar la cal con la cual se construyera la iglesia. Se empezara a construir la iglesia de Lamanusa. Porque esa iglesia era difícil traer el cemento de loja, imagínense, en Asamilas. Entonces, él se dedicó a construir un horno donde recolectaba las rocas de ahí del cerro Sanambay. Y en el horno la quemaban y sacaban la cal. Y con esto se pegó los bloques de cascajo con que se construyó la iglesia. Que hasta cierta parte, más de la mitad de altura, se construyó, como digo, con esta cal. Mire, aquí. El horno lo fabricó el señor Cristóbal Padilla. También hubieron personas que trabajaron en este horno, en esta fabricación de esta cal. ¿Y cuánto tiempo se habrán llevado para poder levantar este templo, no? Con este tipo de trabajo. Esta es otra historia emocionante. La mina de cal, como la de la humanidad, es una cosa espectacular. Esto es algo de la historia de Espíndola. De la provincia de Loja no ha habido otro sitio. Y Cristóbal Padilla, no sé cómo, siempre. ¿Cómo él dijo aquel carbonato de calcio? El carbonato de calcio es en bruto, para convertirlo en cal. Malgo, luego, con agua lo convierte usted en cal. Que servía perfectamente en comienzo al sesio para construir la iglesia. Y también al sesio, no te olvides. Es el destacamento militar de Amalusa. También. Que todavía está ahí. Es construido todos los ladrillos y los bloques unidos con cal. Miren, esta cosa maravillosa. Este sector se llama Sanambay. Ahora, todavía hay personas que ahí trabajaron con él. Todavía hay personas. Esto es, esta es una parte hermosa de la historia. Mi padre, mi padre llegó a vender cal, incluso Guayaquil. Era una cara de hermosa calidad. Era de calidad, de primera calidad, según decía, para que lleve a Guayaquil. En ese entonces, ¿no? Me daban imulas hasta Cariamán y luego ya las embarcaban a Guayaquil. Qué cosas, ¿no? Maravillosos estos recuerdos. Nos faltaría mucho tiempo para abarcar una parte de eso. Y todas estas cosas, ¿usted las tiene plasmadas en el libro, líder? Sí, exactamente. Todos los testimonios están aquí. Reales. Todos los testimonios. Así solo lo he leído al libro de pies a cabeza. Él sabe. Como me contó, lo he leído varias veces. Entonces, es una fuente de información. Es una fuente de información valiosa. Mi pequeño libro. Pero sin pecar de vanidoso, ¿no? Pero tiene mucha información de nuestro cantón Calvas en ese entonces. Y ahora, pues, cantón Espino. Así es. Sí, este, Leonardo y líder, la iglesia de Amaluza duró en construirse 15 años. Se empezó en 1949 y se terminó en 1964, que fue ya la inauguración. Pero antes había otra de adobe, de adobe de 1.20 de ancho, que después, lastimosamente, la derribaron. Cuando ya hubo la nueva iglesia, se puede decir la nueva, porque ya hace algunos años que se construyó, como digo, más de 60 años que lleva esta iglesia, este templo. Y con la cal que confeccionó, que extrajo, don Cristóbal Padilla. Y como dice el líder, también el desacamento militar fue construido con esta cal. Los ladrillos fueron pegados en vez de cemento con esta cal de este horno que fue ubicado en el río Sanabay, precisamente. Pues, bueno, que nada más nos estamos, bueno, yo me estoy imaginando, ¿no? Todas estas narraciones que se vienen haciendo, no queda más que imaginarse. Y quienes vivieron, experimentaron, pues, esa historia, pues, realmente debe ser fascinante. Y ahora, pues, nos queda nada más que leer, ¿no? Ubicar ese libro, esa maravillosa obra que ha escrito don Líder, para poder, este, uno, como que adentrarse más claramente a esta historia. Así que, pues, bueno, hay que conseguirlo y, bueno, la invitación, estimado líder, para que la gente pueda, pues, motivarse a conseguir este libro, a documentarse, a conocer la historia, pues, de nuestra provincia, a través de esta obra importante que usted ha realizado. Sí, bueno, en verdad, en físico tenemos ya unos pocos ejemplares, ¿no? Y justamente con un distinguido amigo de Amaluza, el señor Guido Jiménez Jiménez, él me dio la idea de que la levantemos al texto a la red, ¿no? En internet, hay un link, pero que no me conozco, dispongo. Y entonces, me pareció excelente. Me he mudado muy bien. Entonces, hay muchas personas que me escriben, a mí, desde la distancia, queriéndome conocer porque han leído esta obra. Y como uno se confunde en que yo soy el personaje, ¿no? Les digo, yo soy, simplemente, el que recogí la historia y la hice letras. Bueno, en cuanto a usted, Ramiro y Leonardo, yo les voy a llevar un textito, todavía tengo, de físico, ¿no? No sé cómo podríamos hacer. Podrán venir a mi casa en algún momentito para yo hacerles entrega que nos han permitido enfocar esto. Yo pienso que esta es una fuente de consumo. Muy valiosa. Muy valiosa para las personas, para que conozcan los jóvenes cómo se vivió en el pasado. ¿Cómo hace eso? Conoce, por ejemplo, mire usted, cómo se caminaba antes de Amaluza a Cadiamanga. Caminaba, nosotros de niños, no había carretera. Ahora, póngale a usted a un joven, ruéguenle que vaya a hacer un mandado en la tienda. No se van. No hacen. Miren usted, nosotros caminaban. Hemos vuelto muy perezosos los muchachos en estos tiempos. Eso es un tiempo, ¿verdad? Esa es una idea muy sencilla para ilustrar lo que era antes y lo que es el presente. Miren, no había telecomunicación. Teníamos que enviar en Amaluza. Habían personas muy preparadas, auténticamente, para correr y dar una noticia. Se llamaban propios. Así era. Y a Amaluza se los enviaba a Jingu, a veces, llevando una receta. ¿Cómo se los escogían con hombres propios? Mándame un propio, decían. Eran personas atléticas. Ya. Se hizo con ese viejo. Su papá era un hombre atlético. Arcesio no fue uno de los propios. Bueno. En ese tiempo estaba muy joven todavía, pero mi papá sí. Si mi papá sí caminaba, mi abuelito igual. Sí, sí. Papá iba a Amaluza, a Jinguera, llevando medicina, en fin. Lo que se les encargaba. A veces dinero, a veces noticias. Qué bonitas historias de nuestro pueblo, de nuestra gente. Tiempos difíciles, pero igual eran muy felices en medio de esas dificultades, esas necesidades y escaseces. Pero bueno, estamos como que ya sobre el tiempo. Leonardo, ¿qué dice usted? Está también muy atento a este diálogo riquísimo de historia. Así es. Definitivamente, Chuta. ¿Qué se podría decir? Quiere seguir conversando, pero lamentablemente el tiempo ya nos apremia y tenemos también ya un espacio adicional que se nos avecina. Y bueno, se ha quedado aún mucha historia por contar. Ha sido pues muy especial este espacio para conocer un poco más. Y bueno, agradecerle pues a Don Líder. Vamos a ver cómo podemos hacer para poder también visitarle, conversar un poco más y también conocer, lógicamente a través de usted, estas bonitas historias que aún faltaron por contar. Pero en todo caso, habrá otra oportunidad para poder seguir conociendo y que la gente que pueda ver este diálogo pueda también de igual forma autoeducarse en la parte histórica de esta bella ciudad como es hoy en día Espíndola. Y bueno, a través de su padre y hoy que usted nos redacta justamente junto a Arcesio, que también es muy conocedor de la historia de este hermoso cantón lojano. Bueno, no nos queda más que decirles gracias de verdad por brindarnos su conocimiento, su esfuerzo a través de este espacio que nos han ilustrado bastante sobre la cultura nuestra. Porque somos lojanos más allá de vivir en un cantón, el otro en otro cantón, pero en todo caso todos somos lojanos y ecuatorianos. Y qué bonito recordar estas bonitas vivencias de nuestros pasados, de nuestros grandes hombres y mujeres que han dado lo mejor por cada uno de sus lugares donde han habitado. Bueno, y ojalá, tomando la palabra de Arcesio, ojalá se pueda cristalizar esta idea de que a más de estar la historia en un libro, o que este libro se convierta ya en un producto audiovisual, que sea una película, no sea un cortometraje de esta historia maravillosa. O sea, yo creo que hay que ir pensando en eso y ojalá se pueda cristalizar también esta parte que sería un documento valiosísimo para poder entender de cerca, vivir estas experiencias, esta historia de don Cristóbal Padilla y de su gente en aquel entonces. Así que pues ahí queda la idea y pues muchas gracias Arcesio, gracias a don Líder por habernos acompañado en estas dos sesiones de valiosísima información que hemos tenido. Gracias a ti, Ramiro, gracias a ti Leonardo. Líder, un saludo cordial para ti, para tu digna familia, para tu queridísima marecita. Un abrazo fraterno desde aquí de Amaluza, desde su tierra natal. Y gracias por el espacio que nos das tú también, por tu tiempo, por brindarnos a ustedes como medio de comunicación mis sinceras felicitaciones. Entonces, sigan adelante o sigamos adelante. Si yo puedo servir en algo, estaré listo, estaré presto para así hacerlo. Es un gusto para mí poder mostrar lo poquito que sé o lo poquito que entiendo. Gracias sinceramente a ustedes también. Gracias, igual también. En cuanto a mí, deseado Leonardo, Ramiro y Arcesio, un abrazo a ustedes. Gracias por haber permitido estas palabras que me inspiran en base a la historia. Muchas gracias. A usted, estimado líder, gracias una vez más. Saludos a la familia y gracias a nuestros amigos que nos vieron, que nos escucharon en este programa de escenario Rostros que Dejan Rastros. Se nos va el tiempo. Ya mismo estamos con las noticias. Les invitamos para que se enganchen a información importante de Catamayo y la provincia en sus noticias. Un abrazo. Una feliz noche. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.